Namaste. Para mí el yoga es libertad. Es un sistema integral para el autoconocimiento y la sanación desde el cuerpo, la mente y el espíritu. Mi nombre es Isamar Pérez. Yo soy psicóloga, profesora de yoga y meditación y tengo un máster en neurociencia. Practicó esta herramienta milenaria hace más de tres años. En este curso, Yoga, Medicina para el Espíritu, quiero que aprendas a utilizar cada una de las herramientas que nos ofrece el yoga, como el movimiento consciente, la respiración, la meditación y la relajación para que aprendas a sanarte a ti mismo, para que aprendas a utilizarlo como una medicina. El yoga es para todos y para cada momento de nuestra vida. En los momentos de tristeza nos ayuda a elevar el espíritu y en los momentos de felicidad a compartir e irradiar esa energía. En la ansiedad nos ayuda a calmar nuestra mente y en general nos ayuda a vivir más libres y felices. Nos vemos en el curso. Namaste.